Más de 20 ancianos de los diferentes asentamientos humanos de la parte alta de la banda de Xilcayo se encuentran sumamente mortificados debido a que muchos de ellos dejaron de ser parte del programa Pensión 65 sin ningún motivo aparente. Me dijeron que ya no tengo bono y ya no recibí más. ¿Hace cuánto tiempo recibías? A ver, si no me equivoco hace tres años atrás que me quitaron en diciembre, que ya son tres años este diciembre. O sea, son tres años que no reciben. Tres años que no reciben. ¿Le dijeron algún motivo? No, no, solamente me dijeron cuando yo me fui al banco a recibir, me dijeron que ya no tengo bono. Nada más. ¿Eso es todo? Sí. ¿Ha ido a la municipalidad? No, 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 no me dijeron en ninguna parte. O sea, ¿nada? No hice nada, nada, volví a mi casa tranquila. Sin, me han dicho, no, no, no tuve ninguna, ninguna cosa que me dijeron por qué, ¿no? Solamente me dijeron que no tengo bono, nada más. El presidente de la asociación que formaron en base a este problema dijo que se están organizando para que hagan prevalecer este derecho. Este, casualmente hay personas que no son atendidas. Pero yo sí se atendidas, yo recibo las pensiones en 5. Y entonces hemos formado las organizaciones que tenemos, no le han cortado eso a las pensiones, a los demás. Entonces nosotros estamos formando un comité para organizarnos bien, con todo el bien, para hacer prevalecer nuestros derechos. ¿Ustedes temen que este programa desaparezca? No, en ningún momento. No, me refiero, ustedes tienen temor que este programa ya no va más. O sea, me refiero que ya no perciban ustedes. Sí, pues.